¡Uno! 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 ¡Cuéntale! ¡Uno! ¡Señor! ¡Señor! ¡Una! ¡Señor! ¡Uno! ¡Y que te pegamos la chamba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Señores! ¡Vamos inicio a nuestra segunda caída! ¡Segunda caída! ¡Uno! ¡Señores! ¡Otra! ¡Otra! ¡Aaah! ¡aráah! ¡Hauroróó! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ah! Se rindan, se rindan, se rindan, señores. Se rindió, se rindió, se rindió, se rindió. Se rindió, se rindió. Se rindió, se rindió, se rindió. Se rindió, se rindió. Se rindió, se rindió, se rindió. Se rindió, se rindió.